Juana Barrasa Samperio, conocida como La Mata Viejitas, fue trasladada del penal femenil de Santa Marta al Hospital Joco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó la mañana del 26 de julio que el traslado fue para la revisión médica por la fractura de fémur que presentó tras una caída ocurrida el pasado 23 de julio. Se sabe que una unidad oficial del sistema penitenciario realizó el traslado de la mujer de 65 años, fuertemente custodiada por elementos policiales y que mantienen un operativo hasta este 26 de julio debido a que continuaba internada. De acuerdo con el documental que Netflix prepara para este 27 de julio, Juana Barrasa dividía su vida entre una inusual carrera en la lucha libre profesional y una sombría labor como enfermera o trabajadora social que utilizaba para ganar la confianza en las mujeres mayores que después asesinaría. La también conocida como dama del silencio tiene una sentencia de 759 años de prisión por 16 homicidios en serie desde los años 90.